El senador de la República, Erandi Bermúdez, señaló que la llegada de nuevas empresas e inversiones a Guanajuato es muestra del trabajo que por años han realizado los gobiernos locales de la mano con los ciudadanos y empresarios. El vicecoordinador de la Bancada de Acción Nacional en la Cámara Alta asistió al arranque de operaciones de la planta Toyota Guanajuato, con lo que la entidad se consolida como el clúster automotriz del país. Hoy hay esta atracción de inversión que es resultado del esfuerzo y el trabajo de no solamente el gobernador actual, sino del gobernador anterior, es un trabajo consolidado y también de los alcaldes anteriores, que hoy vemos y necesitamos la presencia también del gobierno federal para que en este tipo de inversiones, que tiene una representación histórica en el país en este momento, se haya esa presencia no solamente física, sino también se vea tangible con lo que hoy este estado está padeciendo y estamos doliéndonos mucho con el tema de la seguridad, que es un tema que tenemos que trabajar sociedad, estado, municipio, federación, y bueno, hoy este es un reflejo de que los inversionistas extranjeros siguen confiando en nuestro estado, en el estado de Guanajuato. El senador Benjamense expresó que Guanajuato es referente en inversiones, en generación de empleos, en salud y educación, pero sabemos que hay un pendiente y es urgente, la seguridad, por lo que hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales a cerrar filas y trabajar coordinados para regresar la tranquilidad a las familias de la entidad. ¡Suscríbete al canal!